Música Antes de adentrarme en el tema de números binarios, entonces tengo que dar la explicación de cuál es la relación entre un sistema numérico a otro sistema numérico. Aquí podemos ver que se muestran cuatro sistemas numéricos. El sistema decimal, ese sistema es el sistema en el que nosotros estamos familiarizados. Tiene diez dígitos del cero al nueve. Con estos diez dígitos nosotros podemos representar muchas cantidades, desde cantidades de un solo dígito hasta cantidades de miles de dígitos. Los sistemas decimales tienen una estructura de pesos, que ahorita voy a explicar en un par de minutos. El sistema binario ya sabemos que es fundamental en las computadoras y en los sistemas digitales en general. Y este sistema tiene relación con otros sistemas de numeración, ya sea el decimal, hexadecimal y el octal. Todo esto que estoy explicando es con la intención de que nosotros podamos entender cómo funcionan las computadoras, es decir, cómo trabajan las computadoras y la mayoría, mejor dicho, y los sistemas digitales en general. Voy a dar la explicación de la estructura de pesos en el sistema decimal. Acabo de mencionar que el sistema decimal, cada uno de los dígitos del cero al nueve representa una cantidad. Si nosotros queremos representar valores menores que nueve, menores igual que nueve, es decir, menor o igual que nueve, ¿cuántos dígitos necesitamos? Para eso solamente necesitamos utilizar un dígito, es decir, para representar el cero, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve. Solamente un dígito. Pero, ¿qué tal si nosotros queremos representar valores mayores que nueve? Valores mayores que nueve, vendrían siendo del diez en adelante. Y del diez en adelante ya necesitamos más de dos dígitos. Para representar valores que ya sean mayor o igual que cien, es decir, del cien en adelante, ya estamos haciendo uso de tres dígitos. Tres dígitos decimales. Por ejemplo, si nosotros aquí vemos en la imagen, queremos representar el valor veintitrés. Estamos usando el dígito dos para el veinte y el dígito tres para el tres. Aquí dice que en esta posición el dos tiene un peso de diez. Es decir, aquí está el dos y como tiene peso de diez, ese dos se multiplica por diez, el resultado es veinte. Luego, el tres tiene un peso de uno. Lo multiplicamos por uno y el resultado es tres. Y luego, se suma el veinte más el tres y me da el valor de veintitrés. Ahora, ¿cuál es la importancia? ¿Por qué estoy explicando esto del peso en el sistema decimal? Es para poder tener una idea del funcionamiento del peso, pero en el sistema binario, que es el tema del que nosotros estamos adentrados en la electrónica digital. Vemos que la posición de cada dígito en un número decimal nos va a indicar el tamaño de esa cantidad. Por ejemplo, aquí, este tamaño de cantidad son tres dígitos, cantidades superiores o iguales a cien. Los pesos para los números decimales enteros son potencias positivas de diez. Ya para eso voy a quitar esto, espero no incomodar, y esto. Voy a realizar, voy a escribir lo siguiente. 10 a la 5, 10 a la 4, 10 a la 3, 10 a la 2, ay, perdón, aquí, se me... y 10 a la 1. El valor del número decimal es la suma de los dígitos, como lo acabo de mencionar en la imagen anterior, después de haber multiplicado cada dígito por su peso. Por ejemplo, si queremos representar el número 47, lo queremos representar, lo queremos expresar, vemos que el dígito 4, este dígito, tiene un peso de 10, de 10. Y el 7, un peso de 1. Perdón, el dígito 4 tiene un peso de lo que es 10 a la 1. 10 a la 1. ¿Qué es 10? 10 a la 1 es 10. Si multiplicamos 10 a la 1 por 10, eso es 40. Luego vemos que el 7 tiene un peso de 1, que es 10 a la 0. Me faltó aquí el 10 a la 0, y cualquier cantidad elevada a la 0 es la unidad, es 1. Entonces vemos que el 7 tiene un peso de 1, que es 10 a la 0. Es decir, este 7 se multiplica por 10 a la 0. 10 a la 0 es 1. Es decir, 7 por 1. Y eso es 7. Y luego sumamos. 40 más 7 es 47. Y ya hemos expresado el valor 47. Pero nosotros también podemos mostrar los números fraccionarios con su respectivo peso. Acabo de mencionar que 10 a la 0 elevar una cantidad al exponente 0. Esa cantidad equivale a un 1. Valor de 1. Luego, 10 a la menos 1, 10 a la menos 2, 10 a la menos 3, etc. Ya es hablar de cantidades con coma decimal. Ya con, por ejemplo, 5.8, 5.3, etc. Por ejemplo, si nosotros queremos representar el número 568, voy a poner aquí 568. Punto 23. Esto, pues, vemos que ya es un número con decimal. Observemos. ¿Cuál es el peso del dígito 5? El dígito 5 tiene un peso de 10 a la 2. 10 a la 2. Lo voy a poner aquí. Tiene un peso de 10 a la 2. 10 a la 2, recuerden que es 100. Es multiplicar 10 por sí mismo y eso es 100. Entonces, tiene un peso de 10 a la 2, es decir, de 100, porque es 500. Entonces, lo que vamos a hacer es multiplicar el valor de 5 por 10 a la 2, que es 100. Eso se lo va a sumar a la siguiente cantidad. Esto es para poder representar toda esa cantidad. Ahora observemos la siguiente cantidad que es 60, 60. vemos que tiene un peso de 10 a la 1. Recordar que 10 a la 1 es 10. Entonces, lo que vamos a hacer es multiplicar 6, que es lo que contiene esa cantidad, por 10 a la 1, que es 10. Ahora, el 8 tiene un peso de 1. Recuerden que 10 a la 0 es 1. Entonces, vamos a sumar y luego multiplicar el 8 por 10 a la 0 porque 10 a la 0 es 1. 8 por 10 a la 0. Le voy a contener aquí abajo. Más. Vemos ahora que a partir del 8 ya hay decimales. Es una décima. ¿Cómo representamos eso? Es 10 a la menos 1. 10 a la menos 1. ¿Cómo podemos comprobar eso? Sencillo. Dividimos 1. 10 a la menos 1 significa dividir 1 entre 10 a la 1. Es decir, entre 10. Y ya con eso nos va a salir el resultado. Voy a usar la calculadora para calculadora. 1 entre 10 a la 1 que es 10 1 entre 10 y me da y me da 0.1 0.1 Entonces ¿por cuánto tenemos que multiplicar 0.1 para que me dé 20? Por 2 no. Y 0.1 es 1 por 10 a la menos 1. Entonces vamos a multiplicar 2 para que me dé 20. Es decir, vamos a sumar primero y luego multiplicar aquí voy a cambiar el color 2 por 10 a la menos 1 más ahora vemos una centésima una centésima ¿cuánto es una centésima? es esto si dividimos 1 entre 10 a la 2 10 a la menos 2 2 significa por la ley de los exponentes 1 entre 10 a la 2 10 a la 2 es 100 entonces si dividimos 1 entre 100 1 entre 100 me va a dar 0.01 ¿por cuánto tenemos que multiplicar para que me dé esto? la centésima esa por 0.01 y eso es 1 por 10 a la menos 2 que significa 1 entre 10 a la 2 es importante saberse las propiedades de los exponentes para no tener confusión en esto entonces más 3 por 10 a la menos 2 una vez esto ya voy a cambiar de color y voy a sacar ¿cuánto es 5 por 10 a la 2? 10 a la 2 es 100 entonces 5 por 10 a la 2 es 500 ¿cuánto es 6 por 10 a la 1? 10 a la 1 es 10 6 por 10 es 60 entonces más 60 ¿cuánto es 8 por 10 a la 0? 10 a la 0 es 1 y 8 por 1 es 8 más 8 ¿cuánto es 2 por 10 a la menos 1? 10 a la menos 1 acabo de mencionar que es 0.1 entonces multiplicar 2 por 0.1 me da 0.20 más 0.20 y luego 3 por 10 a la menos 2 ¿cuánto es 3 por 10 a la menos 2? 10 a la menos 2 es dividir 1 entre 10 al cuadrado es decir es 0.01 multiplicar 3 por 0.01 equivale a 0.03 entonces más 0.03 ¿cuánto es ahora realizamos la suma para comprobar que me dé 568.23 voy a sumar 500 más 60 más 8 más 0.20 más 0.03 y eso es igual a 568.23 les acabo de mostrar la estructura de peso en el sistema decimal esta es la misma el mismo procedimiento para obtener en el sistema binario y todo esto tiene que ver en que nosotros vamos a obtener a ver no sé con la imagen para hacer la conversión del sistema decimal al sistema binario por ejemplo aquí estamos representando 4 bits 4 bits vemos aquí que para representar el valor número a ver aquí se me el valor número 2 ocupamos tener encendido y un apagado para representar el número 9 vemos que es la siguiente secuencia de bits ya con esto estamos representando el valor 9 en el siguiente video ya voy a empezar a hacer la conversión gracias 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 Gracias.